Señor mi Dios Gracias te doy Dios misericordioso Porque tú me perdonas De todos mis pecados Gracias te doy Padre bueno, amoroso Misericordioso Es mi Dios Gracias te doy Padre bueno, amoroso Misericordioso Es mi Dios Aquí estoy Señor Te entrego mi vida Esta vida que me diste Te devuelvo en servirte Yo quiero vivir Tu misericordia Dame fuerza y valor Porque sin ti no soy nada Gracias te doy Padre bueno, amoroso Misericordioso Es mi Dios Gracias te doy Padre bueno, amoroso Misericordioso Es mi Dios Es mi Dios Es mi Dios Mi Dios Gracias por ver el video